Las cocinas abiertas son lo de hoy, brindan mayor comodidad a la hora de cocinar y servir la comida. Siempre busca tener una buena ventilación para evitar atrapar olores indeseables, una campana y mantener una correcta limpieza. Suscríbete al canal y activa la campana. ¡Gracias por llegar hasta el final del video!